Me equivoqué, pido perdón por hacerme daño a todo aquel que no mereció Todo lo bueno que había logrado se derrumbó Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo, pidiendo perdón Que me quieras y dijera que mi infancia fue normal, desde niño todo fue difícil